El secretario de Gobierno de Pereira y alcalde encargado de la capital rizaraldense entregó balance de seguridad de las últimas horas, incluyendo la jornada de eliminatorias que vivieron los pereiranos en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, vamos muy bien en materia de orden público. Recuerdan ustedes la situación tan difícil que tuvimos en los meses de abril, mayo, junio. A hoy tenemos esa situación superada gracias a Dios en nuestra ciudad. Hay retos todos los días en esa cartera, pero los hemos ido sorteando con la ayuda de nuestra Policía Nacional y de toda la ciudadanía. Ayer tuvimos partido de Colombia en Barranquilla, un partido muy emotivo que gracias a Dios ganamos jugando muy bien nuestra selección. El comportamiento de los pereiranos fue ejemplar. Estuvimos muy atentos a la circunvalar, el centro, algunos corregimientos y sitios de encuentro de los jóvenes para ver los partidos de las familias pereiranas y el comportamiento fue muy bueno. También cuando hemos tenido los encuentros del Deportivo Pereira no hemos tenido ninguna novedad. Así esperamos que podamos seguir avanzando. Disfrutemos la fiesta del fútbol sin generar conflictos ni daños en la propiedad pública y privada. También habló de las llamadas que haya concentraciones por diferentes puntos que buscan la movilización social en el marco del paro nacional en la capital rizalaldense. Y frente a las manifestaciones y paros pues es un derecho constitucional que nosotros respetamos y acompañamos desde el gobierno de la ciudad pero que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se generen daños a la propiedad, que se generen actos vandálicos o terroristas en nuestra ciudad. Sí a la manifestación, sí a la protesta pacífica, no a los daños ni al vandalismo porque van a obligar la actuación de la fuerza pública obviamente para judicializar a estos delincuentes. Gracias.